Hoy voy a ofrecerle Pololeo a la Lucy. Hoy voy a ofrecerle Pololeo a la Lucy. Después de tantas juntas, tantas sonrisas, hoy voy a darle un beso. Y si lo acepta, le pediré su mano en Pololeo. Y si no, me tendré que ir y superar. Las flores están lindas, las flores están lindas, y los colores... ¡Está lindo el día! ¡A Lucy, tengo flota que hacer! ¿Por qué eso está en Gil? ¿Por qué le pedí el beso? Es difícil recordar lo quebrado más Es difícil recordar lo quebrado más Te busqué por los santos Hasta tenerte a mi lado Te busqué por los santos Hasta tenerte a mi lado